Dos tipos que coinciden en mucho Ellos son los conductores Heinz Harald Frenzen y Nick Lars Heifel Ambos son alemanes, nacieron en la ciudad de Munchengladbach Heinz Harald en mayo de 1967 y Nick en mayo de 1977 También en el mismo centro de salud Habría que averiguar si en la misma maternidad estuvieron en la misma cuna En la Fórmula 1, además de ser co-equipers en Sauber Ambos corrieron en los equipos Prost, Eros, Jordan y Williams Situación desagradable por un simple reloj Cumplida la segunda vuelta del Gran Premio de Alemania de 1976 En el extenso Nürburgring Con la pista secándose luego de la lluvia Y con sectores más húmedos o mojados que otros Todo sucedió en la serie de curvas previas a la zona del carousel La Ferrari 312 T2 de Nicky Lauda Que venía de transitar por la zona de Adenó Circuló la breve recta S-Müge Y luego de recorrerla Encaró una curva a izquierda Casi sobre el sector previo a Berberk Cuando perdió el control Golpeando el warrail externo Y luego de rebotar Volver a la pista Ya con el Bonoplaza incendiándose Sufriendo también los impactos de un Sortis Y un Hesquet La Ferrari ya era una bola de fuego Que lo tenía atrapado en su interior En la desesperación Nicky aturdido pero consciente Luchó por desligarse de los cinturones de seguridad Pero no pudo Atinó a quitarse el casco y arrojarlo Y gracias a la ayuda inmediata de Arturo Merzario Harald Herd Brett Langer Y Guy Edwards Que estuvieron allí para salvarlo de aquel infierno Luego de varios segundos Que parecieron una eternidad Y habiendo falleado el extintor automático Pudiendo extraerlo Y acostarlo sobre el pasto Para que lo atendieran los servicios de emergencia Que tardaron en llegar Y aunque corrió serio peligro su vida Y le quedaron serias secuelas Al poco tiempo estaba corriendo nuevamente Le decían la computadora Pero sobre todo la rata Nunca renegó de este seudónimo Es más Le agradaba Ya que siempre le gustó definirse Como aquel ratoncito de campo Autosuficiente Especulador Oportunista Y hábil Pero más allá del Que se lo quiera asociar Por sus prominentes dientes O por poseer la capacidad De supervivencia Y adaptación De dicho roedor Muchos apuntaban Con este mote O sobrenombre En otra dirección Resulta ser que Uno de los que Le habían salvado la vida Aquel día En el infierno verde Fue el Spaghetti Western Arturo Mersario Una persona muy afable Cordial Y de buen trato Por esas épocas Siempre con aquel sombrero De cowboy en su cabeza Querido por prácticamente todos Estaba en una carrera Me parece que en Salzburg Justo cerca de la casa de Nicky Parece que alguien Le avisó al austríaco Y se acercó al circuito En una de esas Le entregó a Mersario Sin casi mediar palabra Y retirándose Un paquetito Cuando Arturo Lo abre Se da cuenta Que era una baratija Un reloj usado Y además De mujer Con los años Alguien con conocimiento De causa Le contó a Arturo Que ese reloj Era de Marlene Por esas épocas Su esposa Y que Nicky Lo había manoteado De la mesa de luz O mesa de noche Generalmente Uno ha sabido O le ha tocado Vivir alguna situación De la vida diaria En donde se recibe Un presente Un regalo Un agradecimiento Etcétera Y más allá Del valor del mismo Uno establece Como valorable La intención Sin duda alguna Quedó a las claras Y supongo Que para cualquiera Que desde el salvamento Del fuego Que hizo Arturo Con Nicky Este jamás Se le acercó A agradecerle Solo dio Escuetamente A la prensa Una frase Como esta Como piloto Jamás Me pareció bueno Pero agradezco Lo que hizo Que agregar Y aunque luego De unos meses Le regaló Un reloj Costoso Para resarcirse No hace muchos años Finalmente Nicky y Arturo Hicieron las paces Definitivamente Gerhard Berger Por suerte No llegó A La tercera La vencida La primera Fue que Antes de comenzar El certamen Del año 85 Sufre un accidente De tránsito El cual Fue bastante grave Ya que su auto Particular Quedó muy dañado Y prueba de ello Es que se lesionó Bastante Las vértebras cervicales Tuvo suerte Que los primeros En acercarse Al accidente Fueran dos médicos Alemanes Especialistas En politraumatismos Óseos Quienes comprendieron El tipo de lesión Y tomaron debidamente Las precauciones Del caso Tal hecho Resultó decisivo Ya que Una vez Traladado Con los cuidados Pertinentes Y ya ingresado Al hospital Y tras Diagnosticarle Una seria Fractura En una vértebra Cervical Los especialistas Que lo asistieron Comentaron Que con solo Unos milímetros Más De desplazamiento De la vértebra Habría significado Quedar Cuadripléjico Esta Fue la primera La recuperación La recuperación Normal de esta lesión Necesitaba De unos ocho meses Lo que significaba Un serio Escolio Para su continuidad En la fórmula 1 Al menos Por largo tiempo Tomó entonces Una determinación Riesgosa Realizar una intervención Quirúrgica Para insertar Un torneo De titanio Para reducir La fractura Por suerte Todo sale muy bien Y a los pocos días Gerhard Le confirma Al equipo Y a sus auspiciantes Que estaría presente En la primera competencia De la temporada De 1985 Esto fue como consecuencia De un despiste escalofriante En el Curbón Tamburelo De Imola En 1989 Ya que Luego de impactar Por suerte En un ángulo Algo abierto Su monoplaza Se prende fuego Quedando por algunos Segundos Dentro de este Verdadero infierno Del cual Pudo ser rescatado Prácticamente indemne Y como consecuencia No pudo estar presente En Mónaco Esta Fue la segunda Es genuinamente Premonitorio Lo que sucede Unos días después Ya que Ayrton Senna Se comunica Con Berger Para interesarse De su estado El cual Dentro de Semejante suceso Era muy bueno A lo que Berger Le comenta Que opinaba Firmemente Que alguien Moriría En ese sitio Si no se hacía Algo con Este tan Veloz Curbón Dándole Ayrton La razón Cinco años después La muerte Estaría Esperando A Magic Allí mismo En tamburelo Mientras que Gerhard Nunca Llegó A la tercera ¿Y dónde Está el Himno? Cuando Juan Manuel Fangio Viajó Al viejo Continente Rápidamente Demostró Su calidad Y capacidad Conductiva Para algunos Casi inesperada Ya que En una oportunidad En Sanremo Italia Durante 1949 Ganó Aquí Punteando Luego de la partida Y como Los organizadores No disponían Del himno Argentino En su lugar Colocaron Los acordes De La Cumparsita El chueco Se lo tomó Con calma Y con La sabiduría De saber Que a la Melodía Que identificaba A su país Nunca más Sería olvidada En una situación Así Algo parecido Le sucedió A Alan Jones Que con El Shadow Cosworth Logra su Primer Y ansiado Triunfo En la Fórmula 1 Fue En el Gran Premio De Austria De 1977 En el Muy exigente Osterreich Rink Fue tan Inesperado El triunfo Que una Organización Deficiente No contaba Con el Himno Nacional Australiano Para Reproducirlo En el Podio Y honrar Al ganador De la Competencia Pero Alan También Se lo tomó Con Tranquilidad Alfred Neubauer Un personaje Único Y particular Se trata Del Mítico Director Deportivo De Mercedes Benz Tanto En los Grandes Premios De preguerra Hasta En la Fórmula 1 Luego De Creado El Campeonato Mundial Un Personaje Muy Particular Para Encontrar Alguna Analogía Con Una Figura De Tiempos Recientes Tal Vez Una Mezcla Entre Un Jean Todd Y Rose Brown Podrían Ser Un Parámetro Cercano A Él En Su Trabajo Mostraba Siempre Seriedad Y Doneidad Y Enorme Capacidad Y Competencia Y Estos Atributos Lo Hacían Muy Apto Para La Función Que Cumplía Y Extremadamente Respetado Por Eso Pero Tras Bambalinas Era Muy Distinto Ya Que Mostraba Una Personalidad Jovial Muy Chistoso Gracioso Y Pintoresco Capaz De Imitar Desde Una Actriz De Cine En Todos Sus Delicados Alemanes Hasta Parodiar O Gesticular Como Algún Líder Político De La Época O Hasta Cuentan Que Se Atrevió A Hacerlo Con La Figura Del Propio Hitler Todo Dentro De Un Físico Enorme Y Regordete Así Que Solo Resta Imaginar A Un Sujeto De Este Tipo Payaseando En Alguna Alegre Reunión O Encuentro Un Comediante De Película Neubauer Era Un Hombre Que Solía De Vez En Cuando Citar Y Auto Adjudicarse Determinadas Acciones Y Situaciones Creadas Por Él Veamos Decía Que Él Inventó El Puesto De Director Deportivo Algo Totalmente Irreal Aseguraba También Que Fue El Creador De Los Carteles De Señalización A Sus Conductores Desde El Box A La Pista Habiendo Documentos Gráficos De La Década Del Diez Que Atestiguan Lo O Por Ejemplo Afirmar Rotundamente Que Tenía Comprobado Científicamente Que Sus Conductores Consumían Un Brebaje A base De Colocar Un Par De Yemas De Huevo En Una Taza De Café Bien Cargado Con El Agregado De Algunas Gotitas De Vino Tinto Algunas Especias Y Tres Cucharadas De Azúcar Y Así Optimizar Las Calidades Y Capacidades Conductivas De Sus Dirigidos Neubauer También Es el Creador De Una Gran Fábula En La Que Aseguraba Que Con La Anuencia De Su Conductor Manfred Von Brochitz Juntos En La Foto Fueron Los Responsables Que A Los Mercedes Benz Se Los Denomine Como Flichas Plateadas Por Extraerle La Pintura Blanca Y Así Bajar De Peso El Monoplaza Para Encuadrarlo Junto A Otra Leyenda Enzo Ferrari Existiendo Entre Ambos Un Mutuo Respeto Y Hasta Cierto Cariño Que Los Dos A Través De Los Años Fueron Dispensándose En Diferentes Ocasiones Cuando Ferrari Le pagó A Prost Para No Tenerlo Como Rival 1991 Fue Un Año Aciago Para El Francés Y Aunque Venció A Su Compañero De Equipo Jean Alessi La Ferrari No Preserva Las Prestaciones De La Temporada Anterior Ni Evoluciona Terminando Quinto El Campeonato Sin Siquiera Una Victoria En El Año Fue Su Peor Clasificación Final Exceptuando El Año De Su Debut En Donde Sufrió Un Accidente Y Afirmando Sobre El Final Del Certamen Que La Ferrari Era Como Manejar Un Camión Por Ese Comentario Y Como Castigo La Scuderia Realiza Algo De Lo Que Nunca Existió Un Antecedente Igual Le Pagaría A Post Su Sueldo Íntegro De 1992 Pero A su Vez Haciendo Uso De La Opción Para No Dejar Lo Que Corra Ese Año En La Fórmula 1 Y Menos Aún Liberarlo Con Un Arreglo Económico Para Que Se Suba A Un Monoplaza Como El Williams Renault Allen Ya Había Mantenido Contactos Con La Renault Y Que A la Postre Fue El Vencedor Aplastante De Aquella Temporada Del 92 Año Sabático Y Una Vez Liberado De La Penitencia Impuesta Por Ferrari Finalmente Fue Promovido Por La Renault Para Firmar Ahora Si Con El Equipo De Williams Y Head De Cara A 1993 Para Compartir Escuadra Con Damon Hill Regresando Con El Solo Objetivo De Lograr Su Cuarta Corona Y Retirarse Eso Si Vetando El Ingreso De Senna Al Equipo Pues Ya Era Un Lobo Viejo Cercano A Los 40 Años Y Quería Despedirse Como Campeón Mundial Sin Tener Que Lidiar Con Problemas Y Así Fue Otros Lo Lograron Con Uno El Ni Siquiera Con Dos Ha Habido Conductores Que Fueron Campeones Mundiales Y Tuvieron Un Hijo En La Fórmula Uno Que También Lo Fue Jack Bravan Fue Tricampeón Mundial Pero A Diferencia De Los Demás Que Lo Intentaron En La Fórmula Uno Solamente Con Uno De Sus Hijos Él Lo Hizo No Solo Con Uno Sino Con Dos No Logrando Ninguno De Ellos Nada De Nada David Con Mejor Fue Un Décimo Puesto Final A La Derecha Gary También En 1990 Sobre El Lento Y Betusto Life Con El Cuál Ni Siquiera Pudo Largar Un Gran Premio Un Personaje Único E Irrepetible La Campaña De Alejandro De Tomaso En La Fórmula Uno Fue Breve Asociado Con Frank Williams En Sus Comienzos Y Jean Paolo Dallara Este Fue Uno De Sus Monoplazas Con Pierre Courage Al Volante Fue Un Hombre Polifacético Y Polivalente Y Tuvo Una Vida De La Cual Y Sin Exagerar Se Podía Hacer Una Película O Una Miniserie Existe Por Dalí un libro Titulado The Man And The Machines El Hombre Y Las Máquinas Escrito Por Wallace Alfred Weiss En Él Hay Un Párrafo Que Dice Así Cuando De Tomaso Se Miró Al Espejo No Solo Vio A Un Piloto De Competición O A Un Constructor También Vio A Un Genio De La Ingeniería Un Amante De Las Artes Un Coleccionista De Anticuedades Un Periodista Un Lengüista Un Navegante Y A Un Hombre De Negocios Un Hombre Con El Toque Dorado Su Madre Provenía De Una Adinerada Familia Española Y Era Descendiente Del Virrey Pedro De Ceballos En La Imagen Luego Se Casó Con La Nieta De William Durant Uno De Los Fundadores De General Motors De Tomaso Comenzó Su Carrera Deportiva En Argentina Y En La Década Del 50 Ya Era Un Conductor De Cierto Renombre En El Medio Local Ganador De Las 24 Horas De Le Mans En Su Clase Entre Otras Cosas Colaboró Con La Fundación Del Diario Clarín Participó En Un Intento De Derrocamiento Del Entonces Presidente Juan Domingo Perón Por Lo Cuál Tuvo Que Radicarse En Italia Intercedió Ante Fidel Castro Cuando El Secuestro De Juan Manuel Fangio En Cuba Esta Foto Es De Mucho Tiempo Después Gracias A Un Amigo Y Compañero De Su Infancia Y De La Escuela El Cual Provenía También De Una Familia Acomodada De Argentina Ese Compatriota Al Que Me Refiero Se Llamaba Ernesto Guevara Lynch Más Conocido Como El Che Guevara Asentado Definitivamente En Módena Comienza A Crear Sus Más Afamados Diseños Deportivos Con El Tiempo Fue Convocado Por Lee Iacocca Para Colaborar En El Diseño Del Ford Mustang Fue Iacocca Quien Lo Presentó Ante Henry Ford Segundo Quien Tras Fracasar Sus Intentos Por Comprar Ferrari Lancha Llegó A Un Acuerdo Con De Tomaso Para Adquirir La Empresa Del Argentino Sus Diseños Deportivos Eran Muy Célebres Por Ejemplo Elvis Presley Hizo Popular En Estados Unidos A Su Modelo Pantera Cuando El Balcarceño Le Erró En El Gran Premio La Argentina De 1978 Ocurrió Algo Que Más Bien Se Catalogó Como Risueño Y Totalmente Perdonable Por Lo Simple Aunque La Carrera Se Computó Con Un Giro Menos Resultó Ser Que El Banderazo Final Lo Daría Don Juan Manuel Fangio Pero En Vez De Dárselo Al Lotus De Mario Andretti Le Bajó La Bandera Lotus De Ron Petterson Esa tarde Las bromas Arreciaron Hacia el Chueco Que La Recibió Con Una Sonrisa Esto Volvió A sucederle A Otros En Los Grandes Premios Por Ejemplo En El De Gran Bretaña Del 85 En 2014 En Gran Premio Chino Y En El Canadiense En 18 La Temporada Siguiente Se Implantó Una Pantalla Electrónica De Control Pero Aún Este Sistema Falió Fue En El Gran Premio De Japón De 2019 La Invaluable Joya Perdida Por José Froilán González La Primera Ferrari Que Ganó Una Carrera Desde La Creación Del Campeonato Mundial En 1950 Fue La 375 En Silverstone Gran Bretaña El 14 De Julio De 1951 Con Don Pepe González A Los Mandos Ese Día Enzo Ferrari Dijo Estoy Feliz Por Un Lado Porque Ganó Una Máquina Mía Por Primera Vez En Un Gran Premio Pero Al Derrotar A Los Alfa Romeo Me Siento También Como Si Hubiese Matado A Mi Madre Es que Su escudería Tiempo atrás Estuvo bajo la órbita De Alfa Romeo Y fue allí Donde comenzó A pergeñarse La suya Don Pepe O el cabezón Como Como También Lo Llamaban Por Aquellas Épocas Por Su Parte Recibió Un Delicado Reloj De Oro Y Según Me Contó Una Vez Tiempo Después Lo Perdió Pero Siempre Tuvo Cuidado De Que El viejo Ferrari El viejo Tan importante Fue aquel Triunfo Y quedó Tan agradecido Por Helio Que Don Enzo Le solicitó Que de alguien Más Si lo deseaba Que cuando tuviera Que ir a verlo Entrara a su oficina Directamente Y sin anunciarse Siquiera Algo que Solo Dos o tres Personas Podían hacer Para que se den Una idea Muchos pasaban Por debajo De la ventana De dicha oficina Para evitar Alguna Inquisidora Pregunda Con gesto Cabrero O Para averiguar Que hacía ahí O de donde venía O donde iba Obviamente Que a pesar De haber sido El único conductor De la marca Que tenía ese privilegio Por una cuestión De buena educación Don Pepe Siempre se anunciaba Nibola Fue quien más Influyó Sobre el estilo De manejo En los grandes premios Si Fue Tassio Lugolari El impulsor Del derrape Controlado Sobre asfalto De conducir En una posición Con los brazos Extendidos Etcé Alguna vez Existió Una apuesta Entre Louis Gion Y Nibola Ya que Gion Afirmaba A todas voces Que sería Más rápido Que él En una vuelta Al extenso Nürburgring A Louis Lo apodaban El zorro Obviamente Por resultar Muy astuto Así fue Como salió A girar Bajando El tiempo El tiempo De Tassio Una vez Una vez Pagada Gion Totalmente Impresionado Y Develándole A Nibolari La trampita Realizada Le preguntó ¿Qué hizo Para lograr Semejante Tiempo? A lo que Nibola Le respondió Que Realizó Varias Correcciones En las Trayectorias Utilizadas Por él Hasta ese Momento En ese Mítico Circuito En algunos Sectores Clave Del Trazado Alemán Y que Por ejemplo Pensó Tomar La curva Del carusel Lugar Donde Giron Hizo La triquiñuela Bien ceñido A la cuerda Y así Optimizar El recorrido De dicho Sector Desde aquel Momento El comentario Se hizo Famoso Y no hubo Conductor Profesional Hasta nuestros Días Que no Tomara Dicho Cerrado Viraje De esa Misma Forma En el Neurogring El leñador Se enamoró A primera Vista Luego De abandonar La Royal Line Force El célebre Kenti Rell Junto A su Hermano Bert Invirtieron Sus ahorros En un Cerradero Industrial El cual Por el Tiempo Fue Creciendo Hasta Transformarse En una Empresa Bastante Importante De allí Su apodo De El leñador A diferencia De la gran Mayoría De los Personajes Históricos De la Competición Nunca Le había Prestado Mucha Atención Al Automovilismo Deportivo Según Él mismo Descubrió El deporte Motor Haciendo Turismo Integrando Una excursión Que incluía En el Itinerario Un boleto De entrada Para el Gran Premio De Gran Bretaña De 1950 Viene A principios De dicha Década Durante Uno De sus Viajes Como Proveedor De sus Clientes Quien Presencia Una carrera De una Categoría Promocional En Silverstone Quedando Impactado Y es Ahí mismo Que decide Que su Futuro Estaba En dicho Ámbito De forma Inmediata Queda Impresionado Con las Carreras De monoplazas Tanto Que al Poco Tiempo Adquiere Un Cooper Norton De 500 Centímetros Cúbicos Y comienza A correr En lo Que luego Sería La Incipiente Fórmula 3 Británica Aunque Después Se dio Cuenta Que lo Suyo Estaba En la Organización De un Equipo Y no Al Volante De un Monoplaza Luego Llegaron Los Triunfos Los Títulos Y La De forma